Bienvenidos al podcast número 618 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de esos fotógrafos que no se nos rascan las vestiduras en decir me voy a preparar la maleta, me voy a preparar la mochila, me voy a preparar el equipo de fotos, el pasaporte y mis ahorritos que por eso yo me lo merezco, me los voy a invertir en un viaje fotográfico. ¿Y por qué en un viaje fotográfico? Pues porque viajar da cultura, da conocimiento, da felicidad, da buen rollo, da sabiduría, son experiencias que vivimos, recuerdos que quedan para siempre dentro de nosotros y en definitiva pues que nos hacen nuestra estancia en la vida mucho más felices. Y para eso estoy aquí, pues para ayudaros y para ayudarme a mí mismo a tener este tipo de, como he dicho antes, de experiencias pues fotográficas para disfrutar. Pero ¿sabéis qué pasa? Que yo solo soy incapaz de preparar todo esto, entonces siempre me rodeo de lo mejor de cada casa. En noviembre, damas y caballeros, del 5 al 12 yo ya tengo mis billetes de avión comprados, tengo los hoteles reservados, el transporte contratado, el Menda Lerenda, se va con un grupo de amigos a Turquía. Pero todavía tenemos ahí unos sitios para que nos acompañéis. Y cuando digo nos acompañéis, ¿a quién me refiero? A mi amigo e invitado que hoy está conmigo, Michael Romano. Michael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Fantásticamente bien. Michael, para quien no te conozca, yo voy a decir que eres mi colega, que eres fotógrafo, que eres mi mano derecha en el Congreso de Alcañiz. Bueno, no es que tú seas mi mano derecha, es que yo soy tu mano derecha. El que mandas eres tú. ¡Qué demonios! Y bueno, ¿la primera vez en el podcast? Eso es, la primera vez en el podcast. Encantado de estar por aquí. Una alegría después de tanto escucharlo, formar parte. Aunque, bueno, es complicado sabiendo la gente que pasa por aquí por tu podcast, Mario. Esto es un reto muy grande. No te preocupes, y últimamente estamos admitiendo a cualquiera, ¿sabes? Por eso, pues digo... Bueno, bromas aparte. A ver, queridos oyentes, pues resulta que, bueno, Michael y yo hacemos el Congreso de Alcañiz desde hace un tiempo, fue iniciativa de Michael, que me dijo, oye, Mario, me apetece que montemos en mi localidad algo chulo, y bueno, pues ahí está en nuestro Congreso. Pero, a mayores, Michael es un tipo con inquietudes, es emprendedor, es fotógrafo autónomo profesional, de los que curramos aquí, ¿no?, para sacar la tarea adelante. Él ya ha estado en Turquía y me dijo, Mario, allí no se hacen fotos. Allí se hacen fotones. Mario, eso es una experiencia que hay que vivir, y quiero vivirla contigo y con la cámara. Total, que me enredó, me enredó, Michael, que nos vamos de viaje, ¿sí o no? Así es, así es. Nos vamos una temporádica a Turquía, a pasárnoslo bien, sobre todo, a pasárnoslo bien por allí, y a aprovechar los maravillosos paisajes y todo lo que nos ofrece Turquía para venirnos con las tarjetas llenas. Sí, sí, las tarjetas y el corazón. Venga, Michael, vamos a hablar a la gente de este viaje fotográfico, al que todavía están a tiempo de apuntarse unos poquitos, ¿vale?, del 5 al 12 de noviembre. Bueno, vamos a salir de Madrid, salimos de Madrid, aunque la gente puede salir de otros destinos, el caso es que tenemos que llegar, nosotros salimos el día 5 desde Madrid, podéis venir con nosotros en nuestro vuelo. Hacemos Madrid-Estambul, ¿verdad?, y en Estambul hacemos una pequeña escala y nos vamos hasta el aeropuerto de Nebsir, que es en Capadokia. Y allí, amiguete mío, que vamos a estar cinco noches en Capadokia, ¿qué es lo que vamos a hacer, Michael? Pues, bueno, básicamente lo que hablamos, la idea es disfrutar del paisaje de Capadokia, o sea, hacer todas las fotos que podamos y conocer también todos los puntos de interés de la Capadokia. Intentaremos visitar emplazamientos turísticos, que durante el día, pues, la gente suele hacerlo únicamente con una visión turística y nosotros intentaremos dar una vueltecilla más y sacarle, pues, todo el provecho que podamos haciendo fotos, vamos. Sí, señor. Además, para el segundo día que estamos allí, lo que tenemos previsto es montar en globo, montar en globo. Vamos, yo lo tengo clarísimo que monto en globo. Esto es una actividad que nosotros proponemos de manera voluntaria para aquellos viajeros que vengan con nosotros y les apetezca venir. Hay fotos, porque, bueno, Michael ya ha estado allí, hay fotos desde el globo, por supuesto, pero también hay fotos desde tierra fotografiando todos los globos. Entonces, como vamos a estar varios días, Michael, podremos hacer las dos cosas. ¿Es así? Claro, claro, por supuesto. O sea, yo creo que no ha estado nunca y no ha vivido la experiencia de montar en globo en Capadocia. Se lo debería plantear seriamente porque es algo muy chulo. Ahora, si alguien no se anima, pues, también va a tener la posibilidad de fotografiar los globos, las salidas de diferentes sitios, aprovechando las formaciones geológicas de Capadocia para meter esos globos en un espectáculo único, porque aparte es increíble mirar al cielo y ver cientos y cientos de globos por todos lados. Entonces, como dices tú, Mario, como vamos a estar varios días, la idea será que uno de esos días la gente pueda montar en globo y también otras de estas madrugadas, porque hay que decirlo así, o sea, salen muy pronto los globos. Se pueden aprovechar las mañanas para ir a diferentes localizaciones y pillar con nuestras cámaras el vuelo de los globos y el espectáculo, sobre todo, del inflado de los globos con aquellas llamas llenándolos. La verdad que es verdaderamente impresionante y cuando estás allí, pues, te sientes, notas que estás en un sitio especial, que es algo único. Qué bueno. Por eso decía yo al principio que muchas veces es la experiencia, ¿no? La importancia de estar en los sitios, viviéndolos, independientemente de que luego las fotos salgan mejor o peor, que yo haré todo lo posible para que las fotos sean lo más buenas que podamos, ¿no? Pero la experiencia de estar allí. Siempre me has hecho hincapié en el que el inflado de los globos es chulo, ¿no? Eso te gusta mucho. Sí, es muy chulo. Es muy chulo porque la sensación de estar tú ahí esperando o bien para montar o simplemente con tu cámara y mirar a tu alrededor y ver como unos ya van saliendo, van volando, van dando esos golpes de llamaradas que iluminan todo el globo y cuando todavía es casi de noche, pues, se ilumina el paisaje con la llama de los globos. Y, bueno, la verdad que es difícil de explicar en palabras y creo que hasta se me nota que no lo puedo expresar, la sensación de estar allí y vivirlo. O sea, es que hasta que no lo ves, por mucho que te lo cuenten, es difícil. Qué bueno. Y luego también vamos a fotografiar todas lo que decías, las formaciones rocosas, las chimeneas de hadas que se conocen, ¿no? Esas piedras que parecen monolitos de gran altura, estrechas, que terminan en punta y que, ¿sabes una cosa? De mis primeras nocturnas que yo vi a Juan García Vaquero, alias Logan, un noctógrafo que a mí me inspiró mucho en mis inicios. Él fue para Cappadoquia y estuvo haciendo allí nocturnas y yo dije, caramba, algún día tengo que ir allí y hacer algo como eso. Y mira, me va a costar 15 años desde aquel entonces viajar hasta Cappadoquia, pero lo vamos a hacer. Así que también haremos nocturnas. ¿Es así o no es así? Sí, claro, también haremos nocturnas. Hay sitios espectaculares para hacer nocturnas. El que se anime, pues, va a tener allí, va a tener mucho tajo para hacer nocturnas. Porque tenemos desde las formaciones rocosas, los mismos pueblos que son muy bonitos, hay pueblos que están, digamos que en una piedra excavada, pero alrededor está toda la parte nueva del pueblo y son pueblos muy pequeños. Entonces, es muy accesible para poder hacer fotografías de paisaje integrando pueblos. La verdad que está muy bien, está muy entretenido. Esto mezcla perfectamente, Michael, la fotografía de paisaje con un poco la fotografía social, ¿no? Documentar, pues, esos pueblos de Cappadoquia, documentar también un poco sus gentes, sus costumbres, su gastronomía. O sea, vamos a hacer, digamos, una inmersión en el país, tanto desde el punto de vista paisajístico como desde el punto de vista social. Sí, correcto. De hecho, mi viaje el año pasado, que es lo que nos termina trayendo a proponerte aquí este viaje, es a raíz de que vamos con una persona de aquí, de Alcañiz, que es óptico y él emprendió un viaje en su motocicleta, un viaje solidario desde aquí hasta Nepal y en el cual, pues, atravesó, pues, toda Europa, Turquía y el resto de Asia, ¿no? Irán, Pakistán. Y, bueno, nosotros decidimos ir a hacer un documental en la parte donde atravesaba Turquía y estuvimos sobre todo en la parte de Cappadocia y ahí fue, pues, donde sacamos los contactos, las relaciones, o sea, ahora el hotel donde nos vamos a alocar, la guía que vamos a tener, es gente que ya conocemos del año pasado y que, con la cual convivimos 15 días casi y quedó una buena relación y un buen rollo, pues, muy bueno. Estuvimos haciendo, este chico como es óptico, la labor que hacía, llevó 600 gafas y estuvimos entregando gafas por colegios, por residencias, o sea, nos quedaron muchos contactos de lo que es la población local y vivimos algo que fue por fuera de lo que es el turismo, que fue lo bonito. Entonces, también hay que reconocer que teníamos jornadas maratonianas, entonces no pudimos dedicar mucho tiempo a hacer fotografía de paisaje y ese tipo de fotografía es la que nos vamos a traer ahora, ¿verdad? Pero sí que es verdad que tuvimos la posibilidad de fotografiar, pues, la sociedad, cómo eran los colegios, la gente, y fue otro tipo de viaje, estuvo muy chulo, pero creo que aquí la gente, pues, va a disfrutar, además de todo esto, también poder hacer fotografía de paisaje, para eso lo hemos planificado. Qué bueno. Michael, es importante añadir que vamos a tener un guía con nosotros, ¿verdad? Que de alguna manera, bueno, pues, por la barrera que pueda suponer el idioma, nos va a abrir las puertas de aquellos lugares a los que queramos ir, o facilitarnos, pues, qué sé yo, la comunicación, si queremos hacer fotos en algún sitio, o incluso que alguna persona posee, o, en fin, lo que quiera que sea, contamos con guía. Sí, correcto. Vamos a contar con un guía en español, además, que es más difícil, pero, bueno, como ya te dije, teníamos el contacto de la chica que nos hizo guía el año pasado, y ella es solo guía en inglés, pero tiene sus contactos y son nativos de allí, y entonces, pues, ya nos ha buscado un guía en español para que, como vamos con más gente, pues, que nadie se quede sin enterarse de lo que nos están contando, y que todo sea mucho más simple, y la verdad que, claro, contar con la presencia de un guía, en un sitio donde el idioma, pues, es indescifrable para nosotros, básicamente. Aunque es verdad que en Turquía, pues, mucha gente entiende algo de español, casi todos hablan inglés, entonces, en ese sentido, es bastante accesible, pero la presencia de un local en estos sitios siempre es importante y ayuda mucho. Qué bueno. Oye, bueno, cinco días en Capadoccia y luego tenemos dos en Estambul. El programa detallado lo tenéis en la página web Fotógrafo Nocturno, es obligatorio si queréis ver lo que os metéis en la descripción de este podcast o de este vídeo, si nos estáis viendo en YouTube, ¿vale? Y ahí tenéis día a día los sitios que vamos a visitar, incluso con horario, por supuesto, de forma orientativa, ¿no? Porque luego los fotógrafos, pues, no manda el reloj, sino que manda la luz. Así que, si en algún sitio tenemos que estar más tiempo, pues, estaremos más tiempo. Pero, bueno, ahí tenéis el horario y el programa diario. Michael, vamos. Michael, si me permites, le recomiendo a la gente que, además de visitar el programa, pues, que se abra la ventánica de Google en el costado y que vaya tecleando un poco los sitios donde proponemos ir. Porque, si viendo es lo mismo que estar presente, pero te hacen una idea de las posibilidades fotográficas que tiene, porque verás las formaciones por cosas, verás las ciudades subterráneas, el lago más salado del continente asiático, que está ahí en la zona de Cappadocia, a unos pocos kilómetros. Y, bueno, son cosas que llaman mucho la atención y que creo que vale la pena, pues, empezarlas a disfrutar ya antes de viajar para hacerse una idea de las fotos que nos podría gustar traernos y generarnos cierta expectativa ya. Eso es. A mí, las fotos de los globos aerostáticos, o sea, es que me han dejado alucinado. Y estoy loco por ir, ¿eh? Tengo unas ganas terribles. Lo primero, para montar en globo, porque creo que la experiencia va a ser muy buena. Fíjate que yo sufro un poco de vértigo, pero no le tengo ningún miedo al tema del globo. O sea, quiero hacerlo y quiero hacerlo ya. Y las fotografías ahí, alucinantes. Oye, y luego, bueno, tenemos visitas a Mezquita, Palacios, el Gran Bazar. Cuéntanos un poco de Estambul. ¿Cómo es el bullicio de esa ciudad y qué vamos a hacer ahí, Michael? Bueno, Estambul, la verdad que a mí me impresionó gratamente, porque yo iba pensando que iba a ser una ciudad súper caótica, por la cantidad de gente que vive, son, si no recuerdo mal ahora, son creo que 16 millones de habitantes en todo Estambul. Pero es un área tan extensa que al final, pues, nos terminamos moviendo en las zonas, en una zona más reducida. No estamos recorriendo todo Estambul, porque si no, al final te pegarías también encima del coche. Lógicamente. Entonces, veremos los sitios turísticos, pero también nos apartaremos un poquitico hacia el barrio asiático y veremos otras cosas que también son muy bonitas de ver y los atardeceres sobre el mar. La verdad que es algo que el skyline de Estambul, desde la parte asiática, hacia la parte europea. La verdad que está muy, muy gratificante el viaje. Yo es que, sinceramente, fui con expectativas de Estambul, pero, o sea, perdón, a Turquía, y es que me las superó. O sea, generalmente, cuando te vas con expectativas de un viaje, te vienes, bueno, o igual, o como que las has cumplido, pero es que fue mucho más allá, porque la sociedad fue muy amigable. Yo me esperaba de Estambul de estar, pues, como muy agobiado entre mucha gente. Y si bien hay gente, porque la hay, pues estás muy cómodo y, sobre todo, la sensación de seguridad. O sea, nos hemos sentido durante todo el viaje completamente seguros y eso era uno de los miedos que arrastrábamos antes de ir algunos de los que iban, porque ya sabes que Estambul, a veces, ha tenido en otras épocas otra fama por problemas y tal, pero nada, nada. O sea, es la seguridad que hay. Yo me he sentido, pues, tan seguro como estando en el centro de Madrid, o sea, así de claro. Qué bueno. Cuánto me alegro. Mira, ahora que hablas de eso, ¿cómo es la vida en los sitios en los que vamos a visitar? Y a lo que me refiero es, cada vez que nos sentemos a comer, vamos a tener que poner el equivalente a 100 euros en la mesa por cabeza. Es más económico, un poco por hacer la previsión de gastos, la gente dirá, oye, y una semana allí, en fin. Es más económico, o sea, nosotros comiendo en sitios bien, el año pasado cuando estuvimos, por menos de 20 euros, comidas espectaculares, o sea, comida muy variada. Aparte, la comida, si bien la cocina es diferente a la cocina española, pero son ingredientes que siguen siendo ingredientes mediterráneos. O sea, es una comida que, en el fondo, elaborada de otra manera, pues nos puede ser bastante familiar, con el pescado, las carnes, el cordero, o sea, sí. Y el coste, pues ya te digo, pues lo máximo que llegamos a pagar en sitios así normales, pero estando bien, unos 20 euros por cabeza, 20-22 euros por cabeza. Y lo normal es comer bien por 15 euros. Bien, bien, pues oye, sí, precios razonables. Michael, hemos dicho que vamos a hacer paisaje, hemos dicho que vamos a hacer un poco de street photography, ¿no?, para documentar un poco, pues eso, el latir de las ciudades. ¿Y qué equipo me llevo? Yo supongo que necesitaremos nuestro angular, ¿vale?, para, pues esas nocturnas, esas fotografías de paisaje, pero se me hace imperativo en este viaje llevarme un objetivo tipo un 70-200, ¿no?, para los globos, detalles también, retratos, etcétera. Sí, correcto. A ver, en este sentido, sería yo un atrevido si intento dar cátedra más que tú, Mario, pero yo por mi experiencia, sí que lo que más utilicé fue el 24-70, el 70-200, y claro, luego no hice paisaje, pero si hubiera hecho paisaje, que también lo llevé, pero lo empleé poco, yo tengo el 14-24, el Sigma. Entonces, pues eso fue lo que más utilicé. Luego, no sé, si quieres cargar con peso y tal, pues te podrías llevar un tele largo para hacer, por ejemplo, cuando estemos en el lago salado, pues las colonias de flamenco, si tenemos suerte de encontrar en el momento que vayamos nosotros, pues todo esto sí que puede ser, pero yo en aquel momento, pues teníamos muchas cosas que hacer, teníamos claro lo que íbamos y prioricé el peso que llevábamos. Entonces, 14-24, 24-70 y 70-200, hasta ahí. Lo que se conoce en el argot fotográfico como la Santísima Trinidad, ¿no? 14-24, 24-70 o 70-200, o simplemente focales similares, ¿no? Que puede ser un 16-35, un 10-16, dependiendo. Luego, Michael, vamos a ayudar a la gente que nos esté escuchando hasta este punto del programa y que se lo esté planteando. Hablamos de noviembre y hablamos de Turquía. ¿Vamos a pasar frío o calor? ¿Cómo suelen ser las temperaturas en esa época del año? Digamos que calor ya probablemente no, pero tampoco frío. O sea, no sería común. Primavera, entonces. No sería común encontrarnos una nevada. Entonces, quiero decir, puede que por la noche tengamos temperaturas, cuando salgamos de hacer las fotitos, de 6-7-8 grados, posiblemente, y durante el día, pues si el tiempo está bien y es normal, pues que estemos rondando los 15-20 grados. Vale, o sea que hay un poco de abriguito, pero vamos, que tampoco vamos a estar en Islandia a menos 10 ni vamos a estar en el desierto a 45. No, no. Yo creo que es una temperatura bastante similar a la península, ¿no? En la parte interior de la península. Por ejemplo, aquí que estamos en Teruel, pues eso también es más o menos lo normal para esa fecha. Incluso puede quedar un poquitico más de frío. Bien. Oye, Michael, y se me ocurre una cosa. La moneda. ¿Qué tienen que hacer los viajeros que vengan con nosotros? ¿Hay que cambiar a la lira turca? ¿Nos manejamos con tarjeta? ¿Cómo lo hiciste tú y cómo recomiendas que lo hagamos? Mira, puedes pagar con tarjeta, sin problema, pero siempre es conveniente llevar dinero en efectivo, porque hay sitios donde no te podrás pagar con tarjeta o porque interesa que no te cobren alguna comisión extra o porque les gusta mucho el tema del regateo y si vas con dinero, pues siempre te pueden acomodar un poco más el precio y tal. Entonces, te cobran con euros. Lo que pasa es que en los comercios, si vas a pagar con euros, el cambio te lo hacen más desfavorable, pero hay muchas casas de cambio donde tú puedes llegar con euros y cambiar dinero y sin problema para moverte unos días en Estambul. Oye, Michael, ¿y cuánto dinero en liras crees que sería bueno cambiar? O sea, llevar a lo mejor, qué sé yo, 300 euros en liras entre lo que pagas con tarjeta y luego para la calle, así un poco, a lo mejor 300, 400 euros en liras. Sí, sí, porque la parte de comer sí que la puedes pagar con tarjeta. Si vas a comprar un regalo o algo especial, pues mira, por ejemplo, en Capadocia, para que os hagáis una idea, hay mucha producción de joyas y de tal. Por ejemplo, ahí la casa, no quiero hacer publicidad, pero por ejemplo, la casa Pandora tiene algunas de sus producciones principales. Luego, es muy tradicional que hagan alfombras. De ahí a quien le gusta comprar si viene y se pone una alfombra. Michael, una cosa, una cosa importante que yo te conozco, si luego te pones allí pesado con que me quieres hacer un regalo, yo alfombras no quiero. Vale, tú me puedes regalar una joyita que ya veré yo qué hago con ella, pero alfombras es que no me vienen bien. Vale, sin problemas, ¿eh? Qué bueno. La verdad que la parte de este tipo de productos manufacturados, pues se les da muy bien y la gente suele comprar. Entonces, pero esto ya, ellos ya están preparados para cobrarte con tarjeta. Incluso las cosas más grandes tienen servicios que te lo mandan aquí a casa, España y todo, sin que tú tengas que venir cargando con ellos. Qué bueno. Están muy metidos en el mercado ya. Muy bien. Bueno, a modo de recomendación, y esto se hace extensible al resto de viajes que yo tengo, yo siempre recomiendo que nosotros los fotógrafos tenemos que llevar nuestro equipo fotográfico en la cabina del avión con nosotros, ¿vale? No hay problema por llevar el equipo fotográfico, no hay problema por llevar filtros, que yo por supuesto me los llevaré. El trípode sí se recomienda facturarlo, ¿vale? Es bueno que, pues eso, que preparemos una maleta cada uno, pues me parece que son 20 kilos lo que permite Turquís, que es con la compañía que volamos, y ahí meter el trípode, ¿vale? Más cosas. Os voy a dar el nombre, lo que decía Michael, de algunos lugares que vamos a visitar para que si alguien, bueno, pues ya está relacionado con Turquía, tenía pensado ir, o bueno, pues porque le empiecen las zonas. Vamos a visitar el Zelve Open Air Museum, que está en Cappadoquia. Vamos a hacer una pequeña caminata. Nada, de 30 minutos. Este viaje no es para aventureros ni montañistas. Este viaje es para cómodos. Por Demrent Valley, también vamos a estar en Derinkuyu Underground City, que ya más adelante, para la gente que se apunte, haremos alguna reunión previa y os contaremos detalles de estos viajes. Una vista panorámica de Goreme, el Pigeon Valley, el Uchisar Castle, el pueblo Uchisar, bueno, en fin, todo este tipo de lugares bonitos, fotogénicos, y que nos van a dar lugar a tener experiencias ahí. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, Michael es un tipo que le gusta siempre dar más y más y más y más. Y Michael me dice, Mario, ¿y si contratamos aquí dos modelos? Mario, ¿y si los llevamos aquí a cenar? Mario, y si digo, Michael, Michael. Entonces ya adelantamos que alguna sorpresita de las buenas buenas habrá. Y ahí lo dejamos, ¿verdad, Michael? Sí, 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 muy bien. Alguna sorpresita van a tener y aparte, yo creo que nosotros les vamos a dar una sorpresita, pero la sorpresa más grande se las va a dar Cappadocia y Estambul. O sea, porque desde luego que son ciudades que si no has estado, te sorprenden y te marcan. O sea, está claro que Turquía, en el punto que está, esa unión entre Asia y Europa, históricamente siempre ha sido importante y tiene mucho que ofrecer tanto de la antigüedad como de la vida moderna. Porque yo también he de reconocer que me imaginaba un país, yo que soy de Uruguay, pues me imaginaba un país así más, con peores infraestructuras y que iba como un poco retrasado respecto al resto de Europa. Pero la verdad que me sorprendió también gratamente en eso. O sea, yo creo que es un país que sorprende, sorprende por muchas cosas. Muy bien, pues damas y caballeros, la situación actual de este viaje es que, nada, salida garantizada, porque como decíamos, pues ya tenemos nosotros nuestros vuelos comprados, nuestros hoteles reservados, nuestras furgos alquiladas. De hecho, bueno, para quien ha viajado conmigo o se pregunte cómo son los viajes, nosotros solemos llevar dos furgonetas, ¿vale?, para viajar cómodamente. Siempre sobran plazas en las furgonetas para, en fin, no tener que ir muy apretados. Una de las furgos ya está llena y ahora, pues, aún tenemos unas plazas para la otra furgo. Quiero decir con esto que, si os queréis venir con nosotros, no dejéis pasar mucho tiempo, porque sin haberlo publicitado, simplemente entre colegas, pues ya hemos llenado la mitad del viaje. Así que esto se acaba en 3, 2, 1. Michael, amigo mío, nos veremos en Alcañiz antes del viaje y después, el 5 de noviembre, para volar con turquís hasta Estambul, allí hacer una pequeña escala y terminar nuestro viaje de ida en Capadoquia. ¿Es así? Así es, correcto. Pues esperamos aquí también, si se animan a visitarnos en Alcañiz, que este año, pues, como todos, gracias al trabajo de Mario, pues tenemos aquí un montón de ponentes y de, sobre todo, amigos, que ya hemos hecho muchos amigos en Alcañiz gracias al Congreso y que aquí, pues, la máxima, como siempre, ¿verdad, Mario? En todo lo que hacemos es pasárnoslo bien, sobre todo, y aprender un poquito todos los días. Así es. Amigo mío, te mando un abrazo y nos vemos en breve, ¿vale? Venga, un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Familia, hasta aquí este podcast 618, ya lo sabéis, Capadoquia y Estambul, del 5 al 12 de noviembre, viaje fotográfico de amigos, viaje fotográfico de pasarlo bien, de colegueo, de hacer muchas fotos, de aprender y de ser felices, que es de lo que se trata. Un abrazo y buenas fotos. Chao.